Con nosotros, Juanma López Moreira Hola Bienvenido ¿Qué tal está arrancado un domingo? No puedo creer que logré hacer que vengas Tengo un águila en el pecho de la... De la noche anterior De la ansiedad ¿En serio? Sí Son jodidos los domingos Sí, son jodidos ¿Te gustan los domingos o no te gustan? No, no, no A partir de las 3 de la tarde se vuelve complicadísimo Justito ahí estamos nosotros para ayudar Espera, ¿pero te despertás a las 3 o llegabas a las 3? No, no, me despierto... Hoy me desperté como a las 9, 9 y media por ahí Temprano, no temprano Y para ustedes nomás Pero ya almorzaste Ya almorzaste Ya almorcé ¿Estuviste de fiesta ayer? Sí Sí Pero hoy me desperté temprano porque me fui a entrenar y... Qué grande Estoy como... En un cambio Como gladiador en un circuito de... De peleas alternativas O sea, no puedo hablar tanto del tema porque es un poco complicado Pero es como un Brazilian Jiu Jitsu que se hace en el... En Petirossi Y... ¿Eso entrenás? Estoy en cuarto lugar Estoy reventando a todas horas después de caminar a pelear Bueno, para ponerle en contexto a mi querido amigo Juanma Como dije, es conocido audiovisualista, hizo un par de videos Pero también yo he compartido noches con él Ya me ha invitado a farrear, por ejemplo Que nos fuimos así a... De farra, hubo un bar Siete de la tarde A las nueve yo estaba en mi casa Borracho Creía que eran las dos Es el único amigo que tengo que farrear fuerte Temprano Hasta temprano Esa es muy buena Eso es lo mejor Porque... A mí por lo menos Si yo paso la 1 de la mañana Al día siguiente no puedo... No rendís ¿Cuántos años vos tenés Juanma? Tengo 39 Bueno, los años pesan Pero... Para mí es la aposta En serio Con los años vas como que aprovechando Y farrearás más temprano que más tarde Porque el amanecer como que... Ya no pega tanto ¿Pero desde qué edad empezaste a tener resaca? Para decirle a la gente que es joven que nos escucha ¿A qué edad se tienen que empezar a preocupar por el dolor de cabeza? Para mí que es de... No sé Desde que tengo memoria De ponerle que... 26 No Desde los... Desde los 16 No, pero qué tomabas Lo que pasa es que es la cantidad de alcohol Tomaba marca Junge El tema es que te recuperas más fácil Sí Bueno, pero ya entrando a lo tuyo, Juanma ¿Cómo adquiriste este amor por lo audiovisual? ¿Fue bien yendo al cine? ¿Te criaste frente a la tele? Yo creo que... Siempre digo que yo hago audiovisual Pero haciendo música Calculo ¿Entendés? Como que más... Tratas de plasmar Yo creo que es así Yo soy de la generación de MTV ¿Qué sé yo? ¿Entendés? No jugaba a fútbol a ustedes Lo dije así que... No, la primera caga que me mandé en mi vida Fue no saber jugar a fútbol Y vivir en Paraguay Y ponerle... Había como dos opciones O me iba a buscar a la artija Así, ¿entendés? Por ahí O entraba a la acción católica Y... Ahí nomás me fui a los puchitos Y... Nada Rápidamente Ahí descubrí la música ¿Entendés? Como que... Mi hijo le quería que mamaba Que yo sea futbolista Y como que... Al pedo Tanto que rompió la bola Que creo que fue... Mi hijo de efecto rebote tuvo Sí Está lejos Pero por otro lado Él era un amante de la música también Y tenía como un... Como un mueble con música ¿Entendés? Y cuando él se iba a la burra Yo me pasaba escuchando todos sus... Sus discos Sus materiales ¿Entendés? Así Desde... ¿Qué sé yo? De repente se iba a la adquirir Y compraba cualquier cagada ¿Entendés? Gabriel lo pensador por ejemplo Así Conocí a través de él Y escuchó Y vos sentís que Cuando escuchabas música Ya veías de repente Ciertas... Ciertas cosas en imágenes Ya te imaginabas Es obvio Porque voy a escuchar Las letras de las canciones Y te va a... Te va a hacer imaginar cosas ¿Entendés? Como... Como si alguien te lee un libro Y vos te va... Te va imaginando en tu cabeza Te haces la peli Claro Y aparte que... Me escribí justamente Como le dije así Viendo audio clips prácticamente ¿Entendés? Como que... Nunca vi ni un programa de fútbol Tampoco vi tanto caballeros zodiacos ¿Entendés? Como que... Te veo en tus ojos Que no te veo mucho anime Es lo mío de algo No sé Yo era más Doug Narina ¿Ya se acuerdan? Sí, sí, sí Qué buena Siempre te vi luego más terrenal Y a mí como que me gusta Así el Levi Todas las cosas que de repente Abre el mito Yo siempre te vi Porque Duke En serio Hablando de eso Analógicamente de Duke Contra lo que cayó el zodiacos Duke es mucho más terrenal Él es un chico que se va al colegio Cayó el zodiacos Son semidioses Claro Y ahí como que no sé Lady Oscar Yo nunca lo entendía Lady Oscar Así Y ahí como que Me parecía tan yo depresivo Y todo ¿Tú cómo cambió su cara Cuando le dije Que Juanma no ve anime? No, pero está bien No tiene por qué ver No, claro que sí Sí miraba Miraba mucho Muchos videos Que leía mucha música Y vos tenés Aparte De los video clips Tenés que se yo Los making of Tenés los documentales De la banda Y todo eso Y eso De fondo Y pero vos sos músico ¿Ejecutás un instrumento O sos solo amante de la música? Y yo aprendí guitarra Con Rudy En Pero sos baterista Sí Toqué la guitarra Primero comence tocando La guitarra en una banda Y después Me ensayamos Como en mi casa Y me invité Que no sé Te vas a jugar Con los instrumentos Y el tipo llevaba Su palillo de baterista Llegó en la cuchara De eso así De mi hermana De esa cuchara Me la reventé Toda la cuchara De su hermana Era la cuchara No era su mamá Aprendí Aprendí a A tocar la batería Y me quedé con eso Era como que Mucho más natural La guitarra Era como que No sé si mis dedos Son cortos O algo así Pero me Estoy de acuerdo con eso Para ser guitarista Tenés que nacer Con los dedos Para ser guitarista Se estiran los dedos A medida que más tocas Pero Juanma Yo sé que a vos te gusta mucho el punk Siempre hablamos de ese tipo de música Desde los Ramones Hasta las cosas más nuevas Fiddler Waves Entonces mi pregunta es Vos Consumiendo en la televisión Que era por donde te entraba La información MTV Cómo llegaste a ese subgénero Que no es el más comercial De repente Y Yo creo que Una vez Una vez me compré un libro De Igual Como que Cuando éramos adolescentes Se intercambiaban Muchos Muchos cassettes Así es Y es como que Y venían también Mucha influencia De gente Que se yo El hermano mayor De tal No sé qué puta Escuchaba los Ramones Y escuchaba los Epístoles Y los Clash Y todo eso De repente caía uno Que otro cassettes Y una vez Coincidentemente Compré un Encontré un libro De los Sex Pistols Y compré Y leí todos los libros Y así Como que Te vendió Si demasiado me gustaba Y después me gustaba La contrapartida De los Sex Pistols Con los Ramones Que los Sex Pistols Habían mucho más Imagen que música Y eran casi como Un Backstreet Boys Así Panky Medio anticultura Y los Ramones Eran mucho más Románticos Y mucho más Ese No Más problemas Existenciales Así es Y cuál Y cuál te gusta más Entre esos dos No puedo decir Verdad Ambos tienen su encanto Nunca pude decidir Cuál Con cuál me gusta Más o menos Si yo considero Que Joe Strumer De Clash Es un Como no sé Le consideré Como un tío mío Te crió Considero que Tomé trere con él Muchísimas veces Y como que Me llevó mucho Siempre lo que dije Y como hacía las cosas Porque así La música Lo que más me gusta Luego de la De la música Panky Es como que La filosofía en sí El hacerlo vos mismo El No necesitar Tanto virtuos Autónomo Para llegar a la razón De alguien Entendé Como que Con cuatro acordes Tengo que hacer algo Entendé Y no todo el mundo Puede hacer algo Con cuatro acordes Tampoco Entendé Bueno y seguimos Con nuestro querido amigo Juanma López Moreira Que está acá Nos visitó Este domingo De frío Le arrastré Realmente le arrastré Le mandé mil mensajes Hasta que confirme Qué mola es tú Mi gran amigo Juanma Que participó En muchos videoclips Como La lamparita De cachiporros Otro que pueden conocer El novo 60 De X Que temón Que video Que video ¿Cómo fue para que te metas Así en los videoclips Y eso? Y Siempre videoclips Siempre vi Me encantaban Los behind the scenes Y eso Como se hacían Y nada Eso quedó Ahí en el Como que en el Tintero De mi vida laboral Y después Cuando Cuando empecé Hacía Siempre igual Me imaginaba ideas Siempre tuve Imaginaciones Así de De ideas De videoclips Y nada Después cuando Me sentí Cómodo Con la cámara Porque Nunca había Tocado Una cámara Hasta los Qué sé yo Hasta los 25 años Y ahí Como que empecé A experimentar Y después Cuando empecé A editar Lo que grababa Ahí es como que Sentí Que había Como que Hice un click Así Como que sentí Una conexión Con un instrumento Por primera vez En mi vida Que es la cámara Y la edición Claro El hecho De haber tocado La batería Yo hasta ahora Toco la batería Con mi diente Así de tal Me reventó Todo Y Te digo Mira acá está Este es el bombo Y después acá está la caja No más rápido Pero no más rápido Bueno amigos Le quiero decir Los platos Son la nariz Entonces No Bro Tiene una nueva Nueva forma De hacer beatbox Los directores De cine Tanto Lo que pasa Es que eso De repente El haber tocado La batería Te ayuda A tener Un tiempo Para editar Por eso De repente Lo que te decía Que el editar Videoclip de rap Da gustazo Porque como que Te va metiendo En el beat ¿Entendés? Casi como Yo como que tengo Como que la Hago como una analogía De lo que es Así hacer tú Un poco de skate Por ejemplo ¿Entendés? Cuando va con la música Ponerle que acá Voy a hacer un corte Y después Cuando entre el bombo Hay boom Otro O este beat Voy a separar En 15 partes Y voy a hacer Que entre todo esto En el tiempo Es muy musical Y eso me da gusto Así Ese tipo de cosas Una edición dinámica Y percutiva Y cuando haces un video Como el nuevo 60 Que con los X Esa idea del video Sale netamente tuya O vos te juntas Con los músicos Hablas de que Por donde quieren ir Te tiran alguna idea Y a partir de eso Vos arrancas O vos Tipo Escuchas la música Y ya Lo primero que te viene Ya Como que vos planteas O como laburas En ese sentido Es que No hay una Una fórmula Es como que Hay Hay ideas Yo tengo anotadas A lo largo De siempre O sea que tengo Como unas Ideas de video clips Así como que anotadas Random Claro Random Y de repente Cuando alguien me tira Me tira un tema Así Y es como que Hago como un control Cruzado Hay una idea Que tengo A ver si alguna le va Ahí por ejemplo Cuando hay un click Ahí pum Me encaja Y vamos a hacer esta Y en el caso Por ejemplo De los X Ellos querían Querían hacer Así un Tenían como que Una idea Como uno Como una Una Como un guion Así Sí Sinopsis Y ahí Juntos Nos fuimos interpretando Realmente Si Si uno Porque siempre La búsqueda Era En ese video en particular Era una búsqueda De lo absurdo Si vos te pones A analizar No tiene tanto sentido No Prácticamente no Pero es lindo De ver Y entretenido Lo mismo pasa Con el video De Sabotage Por ejemplo De De Beastie Boys Si vos analizas La historia No tiene nada No tiene sentido Un tipo corriendo De repente Como que hay Unos clima No tiene sentido Pero creo que son policías Ellos Pero están en una persecución infinita En una persecución infinita Ese director es Spike Jones Conocido actor Porque hizo película Y extraen películas Como Lobo Wall Street Pero es conocidísimo Por sus videos Dirigiendo Dirigió para los Beastie Boys Para The Farsight Que es un grupo de rap Justamente que hablaba Juanma de hacer rock Hacer rap Diferentes géneros Y ese es un tipo Que te agarra Y te hace un video Y te puede dar unos 10 años Más de carrera Por lo impresionante Que siempre son sus videos Siempre viene con un twist En ese video de Farsight Que estoy contando Es todo el video Ellos se van rapeando Por la calle Que es el cliché del rap Pero se van hacia atrás Claro, rapearon Rapearon hacia atrás Y mientras Y mientras iban sacando la ropa Entonces Es como que van rapeando Al invertir En vez de decir Aló Dicen hola Y se van poniendo la ropa Así Muy bueno ¿Vos te considerabas Alguna de esas Como influencia tuya Spike Jones? Sí, Spike Jones Uno es de De una gran influencia En conjunto con Michel Gondry En conjunto con Charlie Kaufman El guionista de Michel Gondry Eso son así Jim Jarmusch También Todos los directores Conocidos en el tema El videoclip ¿Vos sabés que me enteré Que Zack Snyder Famoso por las películas Superman Y 300 Películas súper Digitales Vamos a decirte Súper Ciencia ficción En su palo Él también empezó En los videoclips Creo que le hizo A Morris Y todo videoclip Está bueno El mundo del videoclip Está un arte El tema es que A mí me pasa Tener una cosa Que en un momento Dejé de hacer videoclip Ya está Dije Ya fue Igual no tengo tiempo Amo el videoclip Amo Lo haría Mil veces Pero también Considero que En un momento Tuve ganas De apagar la música Porque finalmente El videoclip Es la Es mitad música Y mitad video Si 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 el tema está bueno El videoclip Ya viene No más ya también Claro La música Con muchas chances De que esté buena Totalmente Y así como es el 50% También Empecé a pensar La puta No puedo más Sentí como que era Una muletilla La que tenía De tener que siempre Poner la música Quiero apagar la música Quiero ver como suena El ambiente Quiero ver Como es la dinámica De una conversación Entre dos personas Cuál es el ritmo Entre una conversación Entre dos personas Como que Ese es un mundo A explorar Que me interesa mucho Juanma pero Vos hiciste un salto Ahora justamente Al mundo de las redes sociales Y de las cosas digitales Y como alguien Vamos a decirte Que de repente Uno asocia más eso Con los pibes Que son los que Les sacan Pero vos Entendés bastante Ese mundo De las redes sociales Y Yo no sé Si No sé si Te podré decir Que entiendo Porque no conozco Así como funcionan Los algoritmos Y como Como Que se yo Lo que si Me pasó Es que Lo que pasó Con las redes sociales Es que Comenzó como una Casi como un chiste Y después Después fui pillando Cosas Fui pillando Que Que la gente Quiere ver De repente Cosas cotidianas Cosas que se vayan Un poco De la regla Posiblemente Cosas que no sean Posiblemente Tan políticamente Correctas Totalmente Quieren ver A la gente Como es en realidad Entendés Y creo que Eso 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 es lo que ayuda Así A que Tenga popularidad Lo que hago Entendés Y de alguna manera Eso también Me resuelve La 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 Pero Sentís que la gente Te conoce más Ahora De Las Redes Y De Eso Que Los Trabajos De O La Publicidad De repente Porque Está Ahí tu Cara Y Porque Eso El que Narras Y Ponerle Que Siempre A mí Me Conocía La Gente Pero La Gente Que Estaba En la Música Claro Dentro De Un Círculo La Gente Que Estaba En el Audiovisual La Gente Que De 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 Le Imagínate No sé Me Pasó Que Me Veo Argentina Y Alguien Me Conoce Así En un Y Tiene Otro Alcance Eso Es Por Un Lado Te Cagan Las Patas Pero Por Pienso La Puta Pienso Puta Porque No No Soplar Más Este Fuego Y Unir Más Así A Lo Posiblemente Lo Hacía Antes O Buscar Hacer Ficción Con 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 Este Formato Finalmente El Tipo Tener Si Si Uno Googlea No sé Ahora Me siguen 160 mil Personas Y Si Googlea Eso Cuánto Es De Gente Y Son Tres Hoyas Azul Gran Imagínate Muchísimo Eso Que Puedas Tener Un Alcance Yo En Mi Pagué Para Tener Seguidores Es Que Vos Contraste Un Timing En Esos Videos Justamente Que Hablaste Hace Rato Contraste Un Timing En Tus Videos Que Demasiado Bien Se Digiere Y Aparte De Que Tener Un Lindo Guión Tener Videos En Tus Instagram Que Son Cine Prácticamente Yo Considero También Que La Gente No Hay Que Pensar Que La Gente No Boluda La Gente Quiere Ver Cosas Interesantes Quiere 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 O sea La Gente Mi Cliente En Realidad Así Trato De De Lo Mejor Que Puedo Porque Lo que Se Merecen También Y De 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 Juanma Fue Realmente Un Placer Hablar Contigo Te Vamos a Invitar Otra Vez Cuando Haya Un Proyecto Sabes Que Siempre Está Abierto Para Promocionar Eso Muy Interesante Te Deseamos Todo El Éxito ¿Qué se Viene Ahora Juanma Algún Larometraje ¿Cuál Es tu Siguiente Paso? Ahora Seguramente Voy a Parar En Algún Lugar Voy a Comprar Pam Quiero Hacer Un Ramen Para Esta noche Saber Cocinar Caliente Con Tempura O Tortilla O Así ¿Dónde La Gente Te Pueden En Las Redes Si Alguien Te Está Conociendo Ahora Donde Te Pueden Seguir Juanma Lope M Creo Cocinando Con Rezaca No me Ponen Y Encuentran Todos Aplausos Digitales Por favor Rodri Para Nuestro Amigo Juanma Gran Amigo Personal Y Soy Muy Admirador De Su Talento Así Que Gracias Por Visitarnos Juanma De